Nos enviaron una caja misteriosa desde Sonora Acompáñenme al igual que mis hijas, Samantha, Yochira y este perrito callejero que se llama Rocky A ver, que sorpresas misteriosas nos encontraremos en esta caja ¡Corre video! ¿Será algo para Rocky? Aquí ya se alcanza a ver, a ver, una bolsa ¡Oh, está grande! ¡Hola! ¡Ah, qué la canción! ¡Ay, Rocky! No sabía que estaban tan grandes, miren ¡Ay, se le cayeron los lentes! Ahí está, es marcianito, miren qué hermoso, mira esa manta ¿Te gustó? ¡Qué bonito! Y, ¡eh, cómo! Yo no traigo cubrebocas, no me pueden ver sin cubrebocas ¡Esperen, esperen! Ahí está, me traigo cubrebocas y se le cayó la gorra Se le puede quitar la gorra también, miren ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Oh, miren! Y traen la cadena La cadena que siempre traigo ¡Wow! Está bien pro Miren, se le puede quitar la ropa Trae los brazos flacos así como yo Igualito Les encantaría que me hicieran más Y los vendamos en mi página de Mercado Libre Bueno, sin tanto misterio Vamos a ver, vamos a sacar todo A ver qué hay ¡Uh! Yochi y marcianito Miren el logozote Ah, dice Te doy con mucho cariño Aarón Torres ¡Muchas gracias, Aarón Torres! ¡Me encanta tu regalo! Marcianita Cumplió año Y me mandó las bolsitas de su cumple ¡Qué bonito! Ven, una para Samantha Una para Yochira Esta base para mí Y esta para Marcianito Porque a él le gusta mucho el color azul ¡Ay, son para mí! ¡No! ¡Oye! ¡Yo soy Marcianito! ¡Son para mí! ¡Adiós! ¡Maten al hijo de la changa! Y eso no es todo, Marcianito Mira, también nos mandaron una cartita Mira, es un carrito del Día de Muertos Es edición limitada ¡Ay, que trae un dibujito! ¡Qué bonito! Y también es, ah, no Uno de Batman Este no lo tenemos, Marcianito ¡Ah, y otro más para la colección! ¡Muchas gracias, Aarón! Vamos a ver La carta que trae adentro La de la portalita ¡Ah, miren! ¡Eso es Marcianito de pelusa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, mira Rocky! ¿Te gusta? Rocky, estamos haciendo un video ¿Marcianito? ¡Ay, ay, corte, corte! Vamos a abrir los dulces Para ver cómo son Los dulces allá en Sonora Son para mí No los puedo abrir ¡Ah! Ahí está, con mis picos Miren Miren, miren, miren Son Bomboncitos Esos son para Yoshira Le encantan a Yoshira Esas bolitas de ¿Qué son? ¡Gomitas! ¡Son gomitas! Un pelón, pelo rico Un bubulubu Un ochetitos para Rocky ¿Y el vuelo a comer? Dulce, sí, puedes comértelo Y muchos, muchos Más dulces Un mazapán ¡Ay, qué rico! Con mis picos Samantha lo abrió bien fácil Y yo batallé mucho Y bueno, chicos Eso fue todo por el día de hoy Muchas gracias por los regalos Los queremos mucho Y que Dios me los bendiga ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Los quiero mucho! ¡Y no olviden suscribirse! ¡Digan adiós, hermanos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fin!